Resumen de este juegazo mi querido Andrés, la primera entrada Aquí viene este primer episodio donde los Diablos se fueron en filita Mientras que los Leones de Yucatán abrirían con Norberto Beso con el imparable Para colocarse en la primera, luego vendría la base por bolas para dames Y el sencillo productor de Luis el Pepón Juárez para la primera del encuentro En una carrera se iría a la primera entrada para los Leones que ya ganaban 1 a 0 Bien, pues ahí está el equipo de los Leones atacando En esa primera entrada llegaría la segunda entrada Para los Diablos se irían en orden la serpentina de Henderson Álvarez Lo retiraría a pesar del imparable del Harper Gamboa con rola de doble play de Edwin Espinal Ahí la estamos viendo, pero gran jugada la defensiva de Adames Con el chico maravilla Marco Jaime y Yadir Drake Y entonces llegaría Drake con su primer imparable del juego Ahí abriendo la segunda, luego Ponche para Valle, base por bola para Aguilar Ponche para Jaime y por la vía 63 se iría Norberto Beso No sin antes, los Leones a notar una más Con la llegada de Yadir Drake Gracias al mal tiro del receptor Ricardo Valenzuela En la tercera entrada aquí vendría Manuel Ávila con esta rola para la tercera Luego el Ponche para Ricardo Valenzuela El doblete de Alex González por el izquierdo que amenazaba la serpentina de Henderson Álvarez Pero luego apretaría el brazo para sacar en blanco Los Leones de Yucatán vendrían de 1, 2 y 3 Adames entregaría un out, luego elevado de Luis Juárez Y luego un elevadote al jardín de la derecha por parte del Cafecito Martínez Luego la cuarta entrada para los Leones de Yucatán a la defensiva Esta gran jugada de Josh Fuentes para que saliera el out por la vía 53 y poner fuera Muy Gutiérrez, Ponche para Ramón Flores y vía 63 para que se fuera Jafé Damador Y en 3 retiraba a Henderson Álvarez en ese poema de labor monticular que fue labrando La cuarta entrada para Leones de Yucatán se terminaría después a pesar del imparable de Yadir Drake Con la rola del 3 al 1 de José Juan Aguilar para que acabara esta cuarta entrada Aquí está la rola precisamente que les mencionamos con esta buena jugada de espinal Para pasarle a Rintaro Girama Vámonos a la mitad del camino también Vendría Henderson Álvarez que a pesar del imparable saldrían con esta rola para salir en blanco Luego los Leones de Yucatán Aquí intentó tocar la pelota Marco Jaime se salió de la línea Y terminó siendo out en aquella ocasión Luego está rodado de frente al pitcher de Norberto Beso El imparable de Cristian Rames al jardín central Y el elevado al central de Luis Juárez para acabar con ese episodio A la mitad del camino la quinta entrada Y bueno llegaba la sexta Con el 4-3 para Alex González Y luego Ponche seguido de Ornelas y Gutiérrez Para que en 3 hombres Henderson siguiera labrando ese poema de labor monticular Que hizo el día de hoy Ahí está el cafecito Martínez con su imparable al jardín derecho Luego base por golpe para Josh Fuentes Y terminó siendo dominado el equipo de Yucatán Al final de cuentas no anotó En este episodio habrían con doblete de ella Feta Amador Sin embargo después una tremenda rola Que haría una buena jugada Cristian Rames Aquí vendrían los Leones de Yucatán Este batazo que no se puede quedar con ella El pitcher sin embargo sirían en blanco En la octava entrada entonces El equipo de los Diablos Trataría de recortar distancias y lograrían hacer una Gracias a estas jugadas se puso la cosa difícil Entró David Gutiérrez No pudo evitar que empiece y corre llegar a la carrera desde la tercera Y luego vendrían los Leones de Yucatán Que no lograrían anotar A pesar de esta jugada Yadir Drake Aquí está Valle con esta rola Para que hiciera una gran jugada el Harper Gamboa A Amoy Gutiérrez Quieto en primera Al final no anotarían los Leones Y la novena entrada Llegaría David Gutiérrez A culminar la obra con este ponche sobre Espinal Y de esa manera amigos aficionados Los Leones de Yucatán Se quedan con la serie Se quedan con el tercero